Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rafael Fernández y soy el actual campeón del mundo de fotografía submarina. Así que os hacía este vídeo para recordaros que del 22 al 24 de marzo estaré en la nueva feria de actividades subacuáticas, la Feria Más de Madrid. Y os invito a que os animéis a pasaros a ver las charlas que daré tanto de fotografía submarina como de muchos otros temas con Aqualum y otras marcas. Ahora estamos aquí en Ceuta que hemos venido de bucear en las murallas reales y nada, pues nos vemos en marzo en la feria. Así que nada, un saludo.